que uno de los mejores DJs que tiene en nuestro país es una mujer y acá la tengo, Ali Stone. Ali, feliz de tenerte, me encanta la música electrónica. Ay, me alegra que te guste, yo soy dichosa acá de poder compartir contigo y bueno, con todos los que están viendo sobre mi trabajo. Bueno, hablemos un poquito de tus inicios, ¿cómo iniciaste en la música? Comencé a tocar piano clásico con una pianista que se llama Tatiana Boronetska, después a los 7 años empecé a estudiar guitarra con los guitarristas de Juanes y digamos que ahí empezó como ya mi amor por la música y pues ya digamos que eso me dio todas las bases para desarrollar mi proyecto como productora y como DJ desde hace dos años y medio. Vas a estar en el Ultra de Miami, ¿no? Sí, voy a estar, exacto, voy a estar tocando en la semana del Ultra en Miami que va a ser además en Semana Santa, entonces pues va a ser la locura porque va a haber fiestas toda la semana. Ay, grandioso. Bueno, les cuento también que la revista Billboard recomienda a Ali Stone entre los cinco artistas que usted no se debe perder en el 2016, de los nuevos artistas, o sea, ¿cuándo leíste eso qué pasó? Cuando leí eso quedé en shock porque la verdad yo no tenía ni idea que Billboard me había nombrado, incluso yo leí la noticia tarde porque ellos me taggearon en Twitter, o sea, por eso fue que me enteré, pero además quedé súper emocionada porque soy la única colombiana en esa lista y pues la única mujer y la única artista independiente además. O sea, ¿en qué rubro estás vos? Tengo preferencia por el progressive y el deep, sin embargo me gusta experimentar con todos los tipos de sonidos que hay en la electrónica, entonces tengo canciones de electro, ahorita voy a sacar una más electro rock, tengo de moonbaton, drum and bass, tengo unas incluso de trans. Bueno, Ali, ¿y qué DJ te gusta a vos? ¿En cuál te fijás? Para vos, ¿cuál es el más grande? Pues tengo varios DJs que admiro mucho, pero diría que Axwell es como uno de los más grandes que tengo como fichado y pues además es un honor que él como que haya hablado de mí porque él me escogió cuando ingresé a un concurso de Disney y Pixar que se organizó con Axwell y se hacían de Ingrosso y pues él empezó a tuitear de mí todo porque yo gané el concurso, entonces como que es bueno saber que él sabe de mi existencia, o sea, como que sí. Es grandioso. Sí, exacto. Ali, muchas gracias, es un placer tenerte acá. No, muchas gracias a ustedes. Y nosotros seguimos con mucho más de...